Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro del Éxodo, capítulo 32, versos 15 al 24 y 30 al 34 En aquellos días Moisés bajó del monte y regresó trayendo en sus manos las dos tablas de la alianza que estaban escritas por ambos lados Las tablas eran obra de Dios y la escritura grabada sobre ellas era también obra de Dios Cuando Josué oyó los gritos del pueblo, le dijo a Moisés Se oyen gritos de guerra en el campamento Moisés le respondió No son gritos de victoria ni alaridos de derrota Lo que oigo son cantos Cuando Moisés se acercó al campamento y vio el becerro y las danzas se enfureció arrojó las tablas y las hizo añicos al pie del monte Luego tomó el becerro que habían hecho Lo echó al fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo que esparció en el agua y se la hizo beber a los israelitas Después le dijo Moisés a Arón ¿Qué te ha hecho este pueblo para que lo hayas arrastrado a cometer ese pecado tan grave? Arón le respondió No te enfurezcas, señor mío Pues tú ya sabes lo perverso que es este pueblo Me dijeron Haznos un Dios que nos guíe Pues no sabemos lo que le ha pasado a Moisés Ese hombre que nos sacó de Egipto Yo les contesté Los que tengan oro que se desprendan de él Ellos se quitaron el oro y me lo dieron Yo lo eché al fuego Y salió ese becerro Al día siguiente Moisés le dijo al pueblo Han cometido ustedes un pecado gravísimo Voy a subir ahora a donde está el Señor Para ver si puedo obtener el perdón de ese pecado Así pues fue Moisés a donde estaba el Señor y le dijo Ciertamente este pueblo ha cometido un pecado gravísimo Al hacerse un Dios de oro Pero ahora, señor, te ruego que les perdone su pecado O me borres a mí de tu libro que has escrito El Señor le respondió Al que haya pecado contra mí Lo borraré de mi libro Ahora ve y conduce al pueblo al lugar que te he dicho Y mi ángel irá delante de ti Pero cuando llegue el día de mi venganza Les pediré cuentas de su pecado Palabra de Dios Te alabamos, Señor Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video